Música Hola soy Lish Hola soy Bash Y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les tenemos los spoilers del capítulo 392 del manga de Boku no Hero Academia Y así es en esta ocasión tenemos un capítulo bastante intenso Ya que hemos tenido algunas Fs si pero parece ser que estamos muy cerca de una de las Fs más increíbles e impactantes en mucho tiempo Y estoy hablando de la mismísima Uraraka Así es al parecer la navajearon entonces bueno pues vamos a ver que es lo que pasa con Uraraka La verdad es que creí que las cosas serían un tanto más simples después del capítulo anterior Pero este capítulo se complicó de golpe todo entonces parece ser que Uraraka va a sufrir bastante Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio Así que sin nada más por añadir comencemos de una vez Y muy bien este episodio comienza directamente con toda la acción Debido a que vemos como es que Toga ha capturado a Tsuyu y básicamente amenaza a Uraraka con hacerle daño a Tsuyu Además la misma Tsuyu le grita a Uraraka que ella no puede moverse debido a la herida que se hizo anteriormente Por lo que claramente Uraraka se preocupa e intenta hacer que Toga la suelte Pero bien antes de que veamos como se desenvuelve esta batalla observamos un flashback De hecho ya se nos ha mostrado bastante este mismo flashback muchas veces antes Debido a que se nos vuelve a mostrar la infancia de Toga y como es que ella se comió al pajarito O bebió la sangre del pajarito que estaba muerto Diablo señorita Sus padres Re perturbador la situación ¿no? Pero bueno Sus padres obviamente se sorprenden por esto La regañan y dicen ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Estás loca? Y Toga dicen No, no, yo no quería hacer eso Pero bueno El punto es que la llevan con un psiquiatra o algo por el estilo A lo que el psiquiatra le dice Bueno, vas a ser una niña normal Aquí te vamos a convertir en alguien normal Pero sabemos que esto no funcionó Mal psiquiatra La verdad No, no sirve ese doctor Pero bueno De esta forma Ahora sí se nos muestra una pequeña escena Que no se nos había mostrado antes En donde vemos a Toga ver a varias personas Con diferentes tipos de amor Por ejemplo Una pareja que va tomada de la mano Ahí feliz caminando Muy enamorada También vemos el amor de un dueño hacia su mascota Y los vemos interactuar un poco Entre otros muchos tipos de amor Que logra ver en un parque Y justamente esta escena En donde vemos diferentes tipos de amor Sirve para representarnos El hecho de que Toga Al igual que todos ellos Vive el amor de una forma completamente diferente Y es así como vemos Que ella se está mordiendo uno de sus dedos Hasta el punto de hacerlo sangrar Y claramente tragar esa sangre Haciendo referencia a que para ella Pues el amor funciona así Pero bueno Lo importante es que después vemos otra escena En donde Toga está llorando muy desesperada Porque sus padres de igual forma La están regañando Diciéndole que si acaso ella bebió la sangre De uno de los dedos de sus compañeros A lo que ella contesta que no O sea eso no pasó Yo solamente me acerqué a su moretón Y lo lamí Y pues la sangre pasó sola Bueno básicamente eso es lo que ya dicen Y está muy sad Porque sus padres le empiezan a decir Bueno hemos creado un monstruo Tú no eres un humano Salte de mi vista ¿Qué hemos hecho? Y obviamente Toga se siente mal por esto Ahí si ya dije Ah ya no me burlo más Ya me Si me Está sad de esa escena Ya que obviamente Toga se siente muy desesperada Porque no comprende Porque sus padres Le están diciendo Que lo que hace está mal Es decir el hecho de que ella Quiera beber sangre está mal El hecho de que su Quirk sea este está mal Cuando ella ni siquiera pudo interceder Para elegir cuál iba a ser su Quirk Algo que la verdad Si me dolió O sea está muy feo Pero bueno De hecho algo interesante De todas esas escenas Es que prácticamente Nos están diciendo Que como tal El hecho de que sea su Quirk El de beber sangre Para poder copiar los dones De otras personas Y transformarse en ellos Es justamente lo que también Le provoca El querer tomar la sangre Y que como tal Pues si no es su culpa Que ella vea el amor O presencia El amor de esta manera Y me duele Porque pobre Toga O sea No es justo De hecho está muy interesante La situación Y como lo plasman El trastorno que tiene Toga Y como ella lo menciona Para ella esto es amor El beber sangre Es como ella representa Su amor Pero obviamente Es una manera muy extraña De amor Y creo que uno de los problemas Que tuvieron sus padres Al abordar esto Es en lugar de aceptar Esta condición Y tratar de manejarla Por ejemplo No sé darle sangre De hospital O algo así Para que se contuviera Fue decirle No cambia totalmente Lo que eres Dice esto está mal No es tu Quirk No o sea El problema es eso Del Quirk Que parece ser Que afecta psicológicamente Habría que ver Si algo similar Le pasó a Stain Por ejemplo Que tiene un Quirk Similar al de Toga Que es beber sangre Para paralizar En este caso Puede ser que Stain También tenga Esa psicología Y a lo mejor Él la controló De otra manera A través de la violencia ¿No? En lugar de relacionarlo Con el amor Pues él golpeaba a gente Y dijo Y pues ya sí Yo finjo que soy normal Y mientras mató gente Por otro lado Entonces A final de cuentas Parece ser Que Toga Se está escudando En este trastorno ¿No? Para representar Lo que es Lamentablemente Ella quiere ser Quien es Ella quiere ser feliz Tal cual es O sea Con su amor Y comiendo sangre De los demás Por lo que Esta Toga No cuadra En el mundo O en la sociedad Que existe A pesar de que Se trate de buscar Una solución O sea No le puedes decir A Toga Sí, sé libre Mata a los que quiera Bebe la sangre que quieras Claro Entonces Y lo malo que Toga Tampoco quiere negociar Al respecto ¿No? Es que ella Solo quiere ser libre Y eso es su objetivo Sin respetar a los demás Y es ahí donde Las cosas se complican Aunque bueno De todas formas Tampoco es que Alguna vez Le hayan planteado Un Una posible solución A esto Es decir O no lo haces O lo haces Es básicamente La solución Que le plantearon A Toga Y es por esa razón Que simplemente Ella dice Bueno, no Porque la última vez Me intentaron ayudar Y me dijeron No, no seas como tú eres Está mal O sea, también Entiendo por esa parte A Toga De que no Ya estoy harta No me muestran Una solución Y yo quiero Ser solamente yo Y Pero es que también Si tienes a alguien Que te dice Yo quiero beber sangre humana Tú le dices No O sea, no O sea, pero Sí O sea, no es normal Sí lo entiendo a los padres También hay que culparlos Pero en este mundo Debería de ser un poco más normal Tienes a un tipo Con una cabeza de pájaro O sea Sí, pero no quiere andar comiendo gente Que le sale un monstruo De oscuridad Del estómago Pero no se convierte en héroe Pero porque tuvo buenos padres También puede ser Sí, sí, sí En los Todoroki Toga habría sido un caos La verdad Ay, Dios Pero bueno Ahora sí regresamos Al presente Pero no como tal A la pelea ¿Ok? Porque vemos Como es que Toga Presencia La aparición De uno de los vestigios De Kurius Y esto es muy importante Creo que tal vez Algunos no se acordarán De Kurius Pero era una de las integrantes Del ejército de liberación De hecho Resulta importante Porque es justamente El personaje Que prácticamente Termina por asesinar Cuando se transforma En Oshako Y es por esa razón Que creo Que es la que aparece En este punto aquí Debido a que vemos Como es que Kurius Le dice a Toga Que al final de cuentas Ella decidió Ponerse una máscara Esto para reprimir Sus sentimientos Y olvidar Quien es ella realmente Es decir A pesar de que Supuestamente El camino Que está buscando ahora Es el de ser Ella misma Al final de cuentas Tampoco es que Lo esté siendo del todo Sino que de igual forma Volvió a reprimir Sus emociones Pero bueno Una vez que vemos Esta locura de Toga Tanto su flashback Como estas visiones Que honestamente No se vienen Ni de donde salen Pues ahora si Ya entramos en la acción Ya que como recordaremos Pues Toga iba A navajear Ahí a Tsuyu Pues Uraraka Que en el capítulo anterior La atrapó del brazo Pues la intenta alejar Lo más rápido posible De Tsuyu Para que así Pues no le haga nada Para que así Pues no le haga nada Y entonces Cuando Tsuyu va cayendo Observamos la aparición De Jiro Que se encontraba también Por ahí en el campo de batalla Para intentar atrapar a Tsuyu En ese momento Pasa algo realmente extraño Ya que observamos Como Kaimui Guts Le advierte a Jiro Que no se confíe Ya que ella tiene A la Tsuyu real Por lo que aquella Que va hacia Jiro Pues es un clon Es un clon de Twice O es la misma Himiko Toga Observando como La cara de esa Tsuyu Se vuelve Medio deforme O algo así La verdad Un poco terrorífica Y gracias a esto Nos percatamos De que al parecer Himiko Toga Está adquiriendo Una nueva habilidad Que es básicamente Utilizar su propio Quirk Para transformarse En diferentes personas Ya que vemos Que los Twice Ahora empiezan A clonarse Para convertirse En más Jiros O para convertirse En Tsuyu Y de esta manera Las cosas se complican Más Se nos dice Que al parecer Los Twice Están recogiendo Sangre Del campo de batalla Para clonarse Y la verdad Es que esto Está algo complejo O sea Los Twice Ahora tienen El poder De Himiko Toga Y bueno No sé Es como una fusión De quirks Porque si pueden Seguir generándose Más Twice Pero estos Se pueden transformar Mediante el Quirk de Toga No sé Mezcla La pregunta Que yo tengo Es si también Copia sus quirks O no puede En este caso Recordemos que Himiko Toga No ama a todos Creo que a Tsuyu La quería un poco Pero creo que Los que amaba de verdad Eran Uraraka Aideko nada más Al menos eso recuerdo No sé si Tsuyu También está Pero bueno Aún así Himiko Toga Se ha vuelto Una amenaza Mucho más grande De esta manera Vemos una vez más Como el caos Comienza Ya que parece ser Que los clones Empiezan a salirse De control Y obviamente Como ya habíamos dicho Es prácticamente Una avalancha De clones Por lo que es difícil Manejar todo esto En este momento Vemos a la verdadera Tsuyu La cual comienza a decir Que hay reglas establecidas Para un héroe Y para un villano Que deben seguirse Es decir A la hora de capturarlo Pero que en este momento Su amiga O Shakuraraka Está tan enfocada En salvar a Himiko Toga Que incluso Se está saltando Alguna de esas reglas Supongo que más que nada En este punto Una vez más Se encuentran con el dilema De si realmente Es bueno Intentar negociar Con Himiko Toga En lugar de Pues darle cuello Con lo que hizo Hawks En su momento Lo recordaremos Porque justamente Este queer Que queer de Twice Es uno de los más peligrosos Que hay Y puede decantar La guerra hacia un lado Obviamente Porque casi Una sola persona Produce un ejército Completo Y en este caso Pues Tsuyu comenta Que a pesar de toda esta situación Y el peligro Que es para todos O Shakuraraka Está intentando Darle una oportunidad A Himiko Toga Por lo que le pide Que por lo menos Escuche Lo que tiene que decir Ya que ella Se está arriesgando Y dándolo todo Para darle una oportunidad Y espera que por lo menos Himiko Toga Corresponda E intente escuchar Lo que quiere decir Lamentablemente Después de este épico Discurso De parte de Tsuyu Vemos el terrible escenario Ya que al parecer O Shakuraraka Lograba encontrarse Con Himiko Toga Pero de una manera Realmente terrible Ya que observamos Como Himiko Toga Le clava un cuchillo En el estómago A O Shakuraraka Así es En un escenario Realmente terrible Ya que alcanzamos A observar Como O Shakur Escupe una gran cantidad De sangre Después la vemos Caer realmente herida Y en este momento Aparece Twice En la mente De Himiko Toga Al parecer Para preguntarle Que si acaso No ha pensado En su nombre De villana Ya que hasta ahora Pues se llamaba Himiko Toga Pero pues Debido a esto Parece ser Que este va a ser Su cambio A convertirse En una villana Al 100% ¿Por qué? Porque parece Que no hay vuelta atrás Después de lo que hizo Después de Prácticamente Asesinar O intentar asesinar A una heroína Que intentaba ayudarlo Este es el camino Del villano Y bueno Parece ser Que la más evangelizable Como lo dijimos En múltiples ocasiones No es la más evangelizable Eso no me lo esperaba Entonces No sé qué va a pasar No tengo idea De lo que puede ocurrir En este punto Hay varios temas A analizar aquí Primero ¿Quién crees Que derrota A Himiko Toga? ¿Crees que todavía Uraraka Puede hacer algo Incluso en esas condiciones Porque le clavaron Un cuchillo ¿No? A ver Yo supongo Que si debería poder Al menos aguantar Un poco más En la batalla Aunque también Tenemos que considerar Que justamente Dentro del campo De Uraraka No debería de haber Ningún héroe Como tal Que tenga Un queer curativo Según lo que recuerdo O por ahora Por lo que obviamente Va a ser algo complicado Que ella se mantenga En el campo de batalla Pero bueno A ver Hay muchos personajes Que han sobrevivido Con una herida Más mortal Que esta Gran Torino Le atravesaron El estómago Así que no me vayas A decir Que nada más Por un cuchillito Pues ya no va a poder Obviamente Creo que si Podríamos decir Que va Ya no va a poder Moverse Con tanta facilidad Probablemente Alguien va a tener Que salvarla O llevarla A otro lugar Para sellarle La herida ¿No? Y que no se desangre Porque eso sí Puede pasar Pero por otro lado Creo que aún así Uraraka Podría seguir intentándolo Aunque eso sí Mientras quede inhabilitada Supongo que los demás Van a decir Oye o sea Yo ya no voy a esperar Evangelizar a esta tipa Yo mejor ya Seguirá a matar ¿No? Claro De hecho No sé cuál va a ser El camino Porque yo siendo Tsuyu Después de ver esto Voy a matar a la tipa ¿No? O sea Dices Himiko toca Te llamabas Mi nombre Te vas a poder poner Porque no lo vas a necesitar ¿No? Y me gustaría ver Una especie de Tsuyu furiosa Para ir a intentar asesinar Ya dejar de pensar En En Evangelizarla E intentar matar A Himiko toca Creo que eso sería Muy genial Pero también No quiero dejar de lado A Uraraka Porque sería un triste final Para ella Como heroína Que las cosas Terminen así Entonces yo creo Que Uraraka Tal vez todavía Pueda levantarse E incluso intentar Hacer reflexionar A Himiko toca Otra vez Para decirle Que todavía hay oportunidad Y que no sé qué O incluso darle su sangre O algo por el estilo Decirle Yo estoy dispuesta A entenderte O algo así Claro Y ahorita que tiene sangre Por todos lados ¿No? Tal vez Uraraka pueda negociar De esta manera Con Himiko toca Y hacerla recapacitar Yo creo que la evangelización Es posible todavía No para el resto Pero para Uraraka Sí Y creo que ella Tendría que ser la clave De esto Porque imagínate Que al final sea Que pues Uraraka No pudo Y la dejaron en el suelo Y Tsuyu Se carga a Himiko toca Que sería brutal Sí También por ahí estaba Kamui Gutsu ¿No? Kamui Gutsu Y Jiro Pero aún así Pues se ve difícil Se supone que la villana Himiko toca Está preparada Para Uraraka ¿No? O sea Ha visto mucho Su rivalidad Aunque sería interesante Que por primera vez ¿No? Uno de los héroes Pierda ante su villano Pero claramente Creo que no lo van a hacer O sea no debería Es que imagínate El problema es Que lo que está Siendo Uraraka Ahorita Es lo mismo Que Deku va a intentar Después Y lo mismo Que ya intentó Soto Bueno lo intentó Pero tampoco Salió muy bien Entonces Sí sería interesante Que uno no salga ¿No? O sea ponle Que si quieres salvar A Shigaraki A final de cuentas Sé que muchos Se van a enojar Pero alguien Tiene que ser salvado Yo creí que iba a ser Himiko Toga Pero si no es Himiko Toga Y al final Se salva a Tengkoshimura ¿No? Y Himiko Toga Pues ya no es salvable También sería muy interesante Muy genial Tal vez reconocer Que Uraraka Hizo todo lo posible Pero que aún así Himiko no tenía salvación Que ella muera Siendo libre No sé Haciendo lo que le gusta Consumiendo la sangre De quien ama Y pues así Y pues así muera Himiko Toga También sería poético No sé si vaya a pasar Pero me sorprendió Este movimiento De Horikoshi La verdad Interesante Interesante Se pone la perspectiva Aunque lamentablemente Va a haber descanso Otra vez Horikoshi Y bueno No está muy bien De salud La verdad Pero si nos trae tensos De que Cada vez que nos deja así Aún así Bueno Hay que esperar con calma El regreso De Boku no Hero Academia Y mientras Este capítulo La verdad Es que me gustó bastante Sin duda alguna La verdad Creo que A pesar de que Esta batalla Iba muy leve No sé Era de las que Menos me interesaba No les voy a Mentir Debo decir Que este escenario No me lo esperaba Es decir No esperaba Que dejaran En tan mala condición Auraraca Por lo que viene ahí O sea Un punto muy bueno Para la batalla Pero bueno Ahora sí Hemos terminado Con este video Espero que os haya gustado mucho No olviden darle like Y suscribirse Si no lo están Además de compartirlo Con sus amigos Para que ellos también Puedan disfrutar de él Y ahora sí Sin nada más por añadir Bye bye Adiós